A las bichas con pisto les gustan los bichos calle capítulo número 9 la segunda parte la venganza a las 9 8 centro hora del este por Cholivisión Como ustedes se recordarán en el capítulo anterior don Beto ha dado inicio ya a su macabra venganza Secuestrando al payaso Pizzarico para cercenarle para extraerle para cortarle la lengua Luego de una tortura una tortura que solo se puede comparar con la llamada tortura china El cuerpo inerte de Pizzarico ha sido envuelto en periódicos y ha sido envuelto en... Todo ha ordenado irlo a votar Darme cinta Muchacho Hay que votarlo No hay que dejar moro en la costa Vincent No se preocupe don Beto Vincent Dime A ver Nadie debe saber Que estoy vivo yo No quiero que ninguno de ustedes digan que yo estoy vivo Además este maldito pagado Hay que llamar al doctor para que le coza la lengua pijita Mela Llama al doctor Esta bien Beto Este fue uno de los que destruyó la mansión La que me robó la familia La que hizo que Mi familia se separada Ahora conocerán a Beto El castigador Este es mejor Este es mejor que la película de John Travolta Envuélvanlo Johnny Envuélvanlo Ya lo estamos envolviendo ahorita No se preocupe que desaparecerá este payaso Hay que limpiar la sangre y todo lo demás Quítenle las flechas que son muy caras Ya Fucuno 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 Déjenlo en un basurero Bótenlo Bueno Ahorita entonces Ya está limpio ¿Y a dónde lo llevamos? Bótenlo allá por Mariona Pues allá vamos No, no se por de que lugar lo pueden botar Pero lo quiero que se lo boten Que se lo lleven ya Esto apesta Pero que usted diga En este momento lo llevamos En este momento desaparece Es la fa de la tierra Y no lo ganan de la fa de la tierra Los secuaces de Don Beto cumplieron al pie de la letra las órdenes de su jefe El cuerpo inerte de Pinzarrico, su ropa, su peluca y todo fue colocado dentro de una bolsa ¿Y a esta peluca que la hacemos? De una bolsa ¿Y a esta peluca que la hacemos? ¿Y a esta peluca que la hacemos? Hay que quemarla Estamos en esta bolsa y la quemamos Lo envolvieron ¿Qué pesas, eh? ¿Qué pesas, payaso? Lo envolvieron Se comía bien de todo Lo subieron a una camioneta ¿Qué pesas, eh? ¿Qué pesas, eh? ¡Uff! ¡Ahí está! ¡Levantá! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Agárralo de los pies! ¡Súbelo! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Muchachos! ¿Qué pasa? Nadie se entera, ¿ok? Sí, Don Beto, no se preocupe Aquí no pasó nada No te preocupes, Don Beto, no te preocupes No se preocupes, estaremos Vámonos, muchachos Dicho y hecho Los secuaces de Don Beto Se trasladaron hacia Un lugar determinado De la... De las afueras de la ciudad Aquí, aquí Aquí hay que hacerlo, aquí Vamos, vamos, hay que hacerlo rápido No hay nadie, no hay nadie Vamos, rápido Se percataron de que no hubiese nadie Que los pudiera ver No hay nadie, estamos limpios Mira Está respirando todavía ¿Cómo? ¿Está respirando? No, ¿cómo va a estar respirando? Claro que si está respirando Déjame reventarlo Espérate Déjame lo voy a reventar Acércate, mira Sony si está respirando Bótalo, saqué... Tíralo Respira, respira Tíralo No estaba muerto Totalmente Pero los secuaces no querían dejar Huellas como lo dijo Don Beto Nadie debería saber que estaba vivo ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar el techo? Gracias A ver si que lo pegue Pero pegáselo ya Vámonos 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 Tú tienes la cuarenta Toma Vámelo entonces Ok Ok Payaso Moririste como un payaso Parece que viene alguien Vámonos 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 Y allá Allá tirado en medio de la maleza En medio de la basura Quedó el cuerpo de Pizzarico Habrán terminado con la vida del único El único que hasta el momento ha visto con vida a Don Beto Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el taller de la alegría? ¿Si? Bueno, durante todo el día Ya casi terminando las labores El chato al fin ha logrado reponerse después de la goma Y ha llegado al taller para supervisar las labores Llama la atención el hecho de que Peter Si, Peter Peter ha hecho Está haciendo un buen trabajo Prácticamente se ha quedado al frente de todo Mientras el chato se repone Ha decidido Está a cargo de las Si, de los distribuidores De atender al público Y María José Coulindres Se siente Se siente satisfecha y respaldada De tener un A un nuevo elemento Con Peter ¡Ey! ¡Esta cosa no quiere, mi! Espérate, espérate Vengo, espérame Amor Hola Este, mira Necesito, este Hablar con Con el chiquitín ¿Cuál es el teléfono del chiquitín? Necesito unos teléfonos Necesito el teléfono del chiquitín Para darle una respuesta, hombre Ay, ¿para qué? O sea, necesitamos Ah, bueno, sí Tienes que mandar las cosas de aceite Tienes que mandar algo Las cosas de aceite Tienes que mandar algo Este, Peter se lo puede Ah ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué Peter se lo puede? ¿Cómo es que Peter se lo puede? ¿Cómo es que Peter se lo puede? Lo que pasa es que Él estaba pidiendo los repuestos Mientras vos estabas, o sea Estabas mal Y vos, como siempre Por andar metido en la chupa de la bebida Peter se... Él se encargó de todo Mientras vos no estabas Ah, es que nos ha salido bueno El vato este, me da Bueno, este Espérate Necesito comunicarme Este... Comunicarme el chiquitín Necesito hablar con el chiquitín Vale, espérate Ahorita Vamos a hablar del chiquitín Espérate, déjame ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero ver Ey, mirá Ey, ¿qué van a pedir vos? Necesito unos tornillos Ey, lo coloso ¿Dónde está lo coloso vos? Ey, Peter Ey, ahí están Hay que pedir Hay que pedir una pinta Y una faja De tiempo Ah, para Para la... Para la camioneta esta, ve ¿Dónde está seguro, Peter? No contestan ¿Dónde está seguro, Peter? No contestan Comunicaciones ¿Aló? Muy buenas ¿Puedo hablar con Carlos Muñoz? Carlos Muñoz ¿Sí? Eh... Le han pasado mal A una mala extensión Se lo voy a tratar de pasar Por favor, gracias Permítame Ey, Peter Pero apurate, hombre Que mirá Ya va, ya va a estar, hombre Eh, pero... Eh, este... ¿Quién va a pedirle un respuesto, pues? No lo... ¿Quién está haciendo, pues? ¿Quién es el jefe aquí, pues? Hombre, espera... El chato, hombre Ponete la pila, chato, hombre Aló, espérate, aló ¿Qué onda? Eh, ¿qué tal, chiquitín? ¿Qué pasiones? Este, necesito que me mandes, por favor Aquí al taller Ajá Este, uno... Bueno, te apuntamelo Te voy a pasar a mi mujer, espérate Aló Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Don Carlos, mucho gusto Gracias, igual Don Carlos, miren, necesito, por favor Que me mande una faja de tiempo Para una turista su trupe Ajá, ¿qué más? Este, que me mande, por favor, también En la cotización tiene la alternadora Es una 99 Claro, lo tenemos ¿Lo tiene? Claro que sí Y me lo va a mandar Ok Este, ¿de cuánto estamos hablando? Más o menos Eh... De tiempo o dinero De tiempo y de dinero, también, porque... ¿De media hora? Ahí le llega todo ¿Media hora me va a llegar todo? Sí Ahí va con el descuento, también ¿De cuánto me va a hacer el descuento? El 30 Ah, mire, antes... Antes de... De cerrar, por favor Porque vamos a hacer... No, ya va de camino Va, permítame Que le quiera hablar, permítame Ok ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Qué onda, pío? ¿Cómo están? Eh, mire padre, me va a hacer el 20, va No, el 30 Ah, el 30 Sí, claro Va, este... Ahí le voy a... Mira, maestro Ajá Ahí le voy a presentar el nuevo para que... Porque él... Él va a estar... Él va a hablar, vea Ah, va, ok Él se llama... Ajá Él va a llegar ahí a pedir los repuestos De a paso nuestro yoga Va, ok Va, se llama... Se llama Peter Ok, Peter Sí, va, pues... Gracias, pues... Bueno, nos vemos Bueno, todo parece que está desarrollándose bien en el taller del Chato Increíble, muy bien La situación de... De todo funciona muy bien Peter... Eh, pasame el racho, el cojo Bien, está involucrándose en las tareas de los mieludos ¿Y el torfómetro? Aquí está, me voy a agarrarlo ¡Eh, no! Ya me van vacilando ustedes para leer... ¡El diario! ¡Eh, Peter! ¡Apratame, Peter! ¡Diario! ¡Chato! ¡Diario! 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 María José ha comprado el periódico de la tarde El cual trae las noticias, sí Tal vez no sea el que usted se imagina Pero las noticias están ahí más recientes ¡De la nada! ¡Un grito! ¡De la nada! ¡Un grito! ¡Sale desde la oficina del Chato! ¡No! ¡Eh, qué pasó! ¡Eh, qué onda! ¡Sacá el cueste! ¡Sacá el cueste! ¡Sacá el cueste! ¡Sacá el cueste! ¡Eh, qué onda! ¡Sacá el cueste! ¡Esque pasa! ¡Ecco! ¡Eccoleopá's! ¡Eccoleopá's! ¡Ay, quévtá! ¡Qué le pasó! ¡Ay, quéhonda, mí! ¿Qué pasó? ¡Mira a Chato lo que suel es! ¡Qué pasó! ¡Es que eh! ¡Es que sale el que pasó! ¡Pere, perere, esperí, famo! Encuentra mas famosos payaso con herida graves que maduran de cuarto o quinto grado y sin lengua grave en el hospital ¿Qué pasó? El famoso payaso Pizarrico Fue encontrado esta mañana Por desconocidos El payaso Pizarrico ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es Pizarrico? ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó? ¿Quién le pasó a Pizarrico? Si yo no tenía enemigos bus que fue remitido al hospital público al frente prueba esto como tiene que venir o repuesto loco abruptamente todos los muchachos se subieron a la camión al subcarro de servicio salieron urgentemente hacia el hospital mientras tanto los médicos habían hecho todo lo posible por mantener con vida al payaso pizarrico había resultado seriamente herido producto de la tortura a la cual fue sometido gran parte de su cuerpo estaba estaba quemado por el agua hervida que fue derramada sobre él una herida bastante comprometedora herida de bala algunas que otros raspones y golpes contusos su múltiples heridas producto de los flechazos que recibió pero lo más lo más grave lo que tenía al payaso pizarrico con vida aún era y lo que podría haberlo llevado a la muerte era una herida profunda en el pecho pero pizarrico pero el corazón de pizarrico aún latía fuerte aún reía el corazón de pizarrico los médicos tenían pronóstico reservado yo siento que el babuso este este está muy delicado doctor no tenía papeles no tenía identificación no venía con nada no venía con nada lo único que tenía es el carnet de la asociación de payasos que decía pero no le parece el nombre como se llama el payaso pizarrico no tiene familiares ni nada pues hasta el momento no ha venido nada no se ha reportado nada no hay números ni nada donde puede llamarse no no hay ni números ni nada doctor doctor y dice doctor machuca ahí están en la sala de emergencia de unos amigos del payaso dicen en la sala de máximos cuidados intensivos del hospital nacional el payaso pizarrico se encontraba conectado a una cantidad innumerable de aparatos botes de suero vendían del techo pero su corazón aún reía María José Colindres su chato y los amigos del payaso habían llegado estrepitosamente a la sala de a la sala de emergencia a preguntar por por el estado de su amigo su amigo de su amigo sí María José y el chato y sus amigos le debían mucho al payaso María José y el chato y sus amigos le debían mucho al payaso pizarrico él les había ayudado bastante y había también expuesto su vida por el amor de nuestros amigos señorita enfermera dígame ay está calazada ¿qué pasa? no señorita enfermera no sea fresa necesito nuestra enfermera dígame usted señorita enfermera acá vale así como a las de los al señorita enfermera ¿cómo está señorita? necesito por favor al señor al payaso pizarrico tranquilícese primero no 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 maestra eh maestra necesitamos mire maestra necesitamos saberlo no espéreme espéreme no así no así no eh mire maestra ¿qué pasa? cuando usted me da información del payaso pizarrico no permítame sí 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 ¿y cómo se llama él? el payaso pizarrico pizarrico hombre el chamacho que encontraron hoy en la mañana dice ay que está casi muerto no 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 tranquila tranquila ay perdón no perdón no tengo usted vuelve a hacer llorar a mi mujer y a mi morro no 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 permítame por favor tranquilo tranquilo jefe yo me libre de que mi morro llore por no permítame señor no tranquilícese mírenos y mírenos y él va a estar bien si es una lágrima le sacamos a mi mujer y yo te voy a reventar tranquilo tranquilo por favor señor mire ellos son amigos del muchacho que trajeron en la mañana herido buenos días buenos días buenos días buenos días buenas tardes buenas noches yo soy el doctor machuca verdad doctor mire cómo está pizarrico hombre este bueno claro maestro la onda es que quiero papeles doctor que hermano yo soy el chato ellos son mis cuates vaya así que usted trate al señor como que si fuera el presidente de los estados unidos ¿me entiende? o sea usted por el billete por la feria no la fija pues va ¿y qué va a vivir o cómo cómo está? ven diga no pues yo soy mi hijo pero la verdad maestro va la situación del muchacho es imperante es terrible ¿cuáles son las heridas que tiene? ¿qué le pasó? ¿y cómo? ¿qué fue lo que le pasó? ¿y cómo? ¿cómo fue? pues el pacientito pues muestra ciertas heridas una serie de heridas múltiples en la sección ¿qué está diciendo? heridas cortopulsantes de flecha ¿qué está diciendo? ¿de flecha? ¿de flecha? que puede caminar otra cosa que presente bueno y entonces ustedes son familiares de él sí somos los únicos familiares el payaso es el sol en la vida nadie lo tiene nadie lo quiere hombre es que a él los papás ya lo abandonaron por feo chiquito una serie de acusas graves que tiene es que si el pacientito no tiene lengua ¿qué? 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 ¿y en qué culto estaba este? sí el parte médico es reservado el parte médico es reservado el payaso pizzerrico de milagro aún aún está con vida el chato María José y sus amigos no saben qué hacer no saben no saben cómo reaccionar hey mira la onda es tecneta chino ¿qué onda? ¿qué pasó? chato por favor no ¿qué pasó ahí yo? esperate doctor se lo que aclare a mí una onda son signos de tortura efectivamente y me preocupa una cosa tiene un tiro ya me pegaron plomar ya que lo quisieron reventarme lo quisieron desaparecer hey ¿qué onda? o sea que me huele raro esto no siento está feíto compañero pero ¿quién será? va vamos a hacer una onda chato por favor no espérate mi amor ahorita no te metas que esto es cosa de barbona no llores chato por favor mientras nuestros amigos preocupados por la salud de pizzerrico están en el hospital en aquella enorme y gigantesca casa en las afueras de la ciudad la mente criminal de don Beto si se mantiene se mantiene activa ya ha sido colocada la lengua de pizzerrico dentro de la cavidad bucal de pijita el muchacho puede tener la posibilidad de yo no quiero saber si va a vivir o no lo que quiero saber es que si va a hablar pijita el muchacho va a poder hacerlo lo va a lograr el es una persona de fuerza el va lo va a lograr lo va a lograr lo va a lograr eso es lo que quiero saber doctor lo que quiero saber doctor quiero que hable si no el que se muere es su voz no 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 se preocupe el si va a hablar no se preocupe va a hablar con terapia y unas lengüechadas y unas cosas así va a poder hablar no se preocupe don Beto si usted sabe que la operación fue un éxito verdad mis queridos doctores ya está todo listo fue un éxito si fue un éxito fue un éxito solo que este si hay un problema que problema hay problema que pasa solo que hay un problema pues que la lengua sea más grande pues o sea que él va a tener problemas a la hora de hablar va a tener o sea a la hora de hablar pero este no se preocupe pues verdad él va a lograr hablar yo quiero que hable me hace falta la parte más importante tu testículo no lo tiene testículo no lo tiene no lo tiene Vincent, Sony, Mikey ¿qué pasó? ¿qué pasó jefa? ¿qué pasa jefa? ¿qué pasa? esta es la foto del siguiente ¿ya lo vieron? si yo lo dije ayer a ese traemos ¿estás seguro? el peineta peineta vamos a decir uno por uno ok uno por uno y la venganza es mía uno por uno el que sigue es el peineta traiganmelo traiganmelo vivo vivo o vivo si no ocuparé los testículos de uno de ustedes tranquilo tranquilo la orden ha sido dada viene el segundo será posible que don Beto lleve dos dos seguidos que logrará averiguar el chato con sus amigos en el barrio ¿qué pasará con ¿qué pasará? ¿qué pasará?